Está muriéndose y anda todavía con esas cosas de que me quita mi oro el cocho, güey. Por botarme. Viene gente, ¿no? No, no creo que venga. ¿Ya lo mandaste? ¿Sí o no? Ah, mira, aquí tiene el escarbe. ¿Dónde marca? Edwin, manté. Mándalo, güey. Quiero ver qué pesa, madre. No, nada más hay un escar, güey. ¿Y el Charlie, güey? ¿Ya está bien? Ya, güey, me va a hacer la semana. Ya, bien, güey. Ojalá te muera. Ojalá te muere el nivel que a mí me pasó. ¿Qué pasa? Muertos todos Puro pinche abortista Puro pinche irme No rígas que no No rígas que no Salud Robito Aquí hay un escubrán de muchachos Ahí puede haber varios puentes clave No Aquí hay un pez de estos ¿Quién se lo hay que llevar? Yo me lo llevo Vámonos Vámonos No me la voy a tomar Porque tomas como de a mí Ay, ay, ay Sentoku esto nos dejaron, vete Vámonos, corre Corre el Sentoku Ya estoy acostumbrado Acostúmbrate ¿El Sentoku no habla, pues, este, Charlie? Está legal de güey, pero lo tiene silenciado ¿Ah? Lo tiene silenciado, güey Uy, te hubiera no recordado que Tendría silenciado Ahora el Sentoku Al rato te Yo lo tengo silenciado, cocho Qué cerdo asqueroso O el ruidito que hace su micro Ay, si no es muy fuerte Sí ¿Por qué? Con la misma persona Va Voy a intentar recordarlo Sí, tranquila La voy a despertar 300 barras de oro Tengo pena, chavos Ay, tú, sí, ya se va a acabar la temporada Ya, ¿para qué lo quieres? Ya no te va a servir para nada Mami, mami Sí, güey Sí, güey Espera ¿Por qué todos están parados? ¿Qué están haciendo? ¿O qué? Sí Todos los tres están parados Por Dios Dime, si quieren sacar la cucha de textear Mientras están jugando Por lo menos Háganlo en el lobby Así lo tienen Los tres paraditos Se los matan a los tres Así como está el segundo video Lo tienen ahí Qué perro Transita en el audio Muevanse, señorita Están dejando de escapear Mierda, voy a dormir Subete, mami Mierda, voy a dormir Enter Vamos por ese perro, no lo deje Ya la maté Ya está muerta 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 Qué asqueroso Dame las balas en el antacohete Las balas en el antacohete Toma las balas en el antacohete Ah, mira, sí Gracias Vámonos Ya voy, espérate Ahí, gente ¿Qué pasó rápido? Estoy acá, atrás tuyo Acá estoy, mira Espérate 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 No, es que me las robó En el antacohete Ni las ocupan El títi Si Si me llego Si, si te habíamos Se esta andando ya wey Voy a dejar esta wey A quemarlo wey Yo me la llevo Tio aqui hay un botiqui Ah porque es que hay mucho trabajo Acá hay gente ahí Ya ni vayas por el Benito Hay gente que cae un por atras wey Ya hay gente Ya hay gente de fuego No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no la ruina es secular, no te vayas, venga a destruir, bájate, y va a caer en un árbol si, anda con el confiado, no voy a hacer que lo vayan a matar ay, no hay que hacer ese mal, y los dos ay, no hay que hacer ese mal